hola holís 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 ¿te encrees en el juego? si, yo lo escucho no soy si choe la escucha si yo si en el juego en el juego o no Yo lo tengo silenciado usted Yo lo tengo silenciado, ¿por qué lo tengo silenciado? Para que no se lo escuche doble en el stream He visto muchacho inteligentísimo Oh, yes ¿Usted dónde es, Kyochi? De Neiva, Huila ¿De Neiva, Huila es usted? Yes ¿De qué lado Neiva? De Argentina, Huila soy ¿Usted es de Argentina, Huila? ¿Cómo la hace usted para ser de Argentina, Huila? Espérenme, pongo las gafas ¿Cómo hace usted para ser de Argentina, Huila? Dígame, Kyocheli Dígame la verdad ¿Cómo para haber nacido acá, diga? ¿Cómo sería ya si nació acá? Sí, sí, eso sí es verdad ¿Cómo es? Explíqueme, explíqueme porque yo no entiendo Explícame, pues Gracias, gracias Las ventanas Empieza a dar parío Ya Main izquierdo, Zarate ¿Es usted mismo, cierto, minero? Ja, ja, ja 35 estrellas ¿Listo? ¿35 estrellas? ¿Cuánto? No, no, no Espera, espera No, no Yo soy humilde Ja, ja, ja ¿Qué? Chimoso Ay, dime No, porque estoy chimerendo en verdad Porque es mi estilo Pero Traten de alejarse de mis exclusiones Sí, qué problema con la red Y tengo 15 de pin Porque estaba borracho Kiochi Kiochi, ¿cuántos Killjoy ve? ¿Quién es Killjoy? Ah, clic, clic Kiochi, ¿cuántos Killjoy ve? Sí, no, igual Siga tomando Kiochi, venimos con Venimos de Mike con canal ¿Ustedes? Hola, hola, hola 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 ¿Cómo estás? Necesito un drop Hola, hola Hola, hola Uy, uy Yo lo tengo silenciado No sé si que oche lo escucha Hola, hola Ahorita sí, ya De pronto Como usted le bajó ¿Se acuerda que el otro Lo estaba jodiendo por eso? ¿Se acuerda que el otro Lo estaba jodiendo por eso? ¡Destruyeron mis torretas! ¡Rotamos, rotamos, rotamos! ¡Rotemos, rotemos, rotemos! ¡También, vuelve! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Halcón, fuera! Ahí está la rey, está el rey ¡Picho! ¡Ay, what the fuck! ¡No en head, no en head! ¡La mano va inmandatura! ¡Tiene curación! ¡Uy, qué pasó! ¡Se le pasó! ¡Un enemigo sigue en cierto! ¡Ey, está picho! ¡Ese está picho! ¡Está bien, lámparas, lámparas! ¡Me quito aquí 81! ¡Como armas, coba armas, coba armas, coba armas! ¡Fue en la va, Irfan! ¡Hay que seguir dándole cerveza aquí, Ochili! ¡Sigue así! ¡Gracias! Tengo que cuando me estoy tomando mi cerveza aquí juego mejor Borracho Vamos todos largos, vamos todos largos No quiero A mí cuando me comienzan a mandar, yo trabajo peor No, ¿por qué crees que me han echado tantas pesas? No, ¿por qué crees que cada tres meses cambia de trabajo? Bueno, todos tiran para de uno Escucho, escucho Pero es que esta maldita es el maldita ¡Muy bien! 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 Mucha hueva yo no compre nada Colocando granadas de encha ¡Póngala, póngala, póngala, coche! ¡Usted la tiene, coche y vuélvate! ¡Ay, sí! Qué pena, qué pena 7, 7, 7, ahí tienes bandas ¡Ay, ay, ay! Colocando granadas de encha ¡El corto lo dejé picísimo! atras 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 at el jardín marica estoy diciendo larga que chile si larga poción de larga y pero hablando ahí sí pero porque me hicieron bodyblock y lo voy a callar de marica que te estaba viendo andando se hace bulla mano una esquina 8 le dio la vuelta la la spice se fue para allá corta spike caído en a 3 contra 3 espérame espérame esta lámpara 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 tenía su teletransporte para allá para ver águese arriba y le meta el veneno ahí que chile no y y Estás plantando Ya estás plantando Ya la dejo en la mitad Bueno, le estoy ganando tiempo No digan eso No marica Ganando tiempo disparando con una verga Lo mismo de siempre Si no saben si están desplantando Pero no sé si escuchan Si es verdad Marica, ¿por qué no descubrió? Usted también da orden y me saca Por el eje yo arriba Sí, arriba Sí, arriba Me dice tira veneno No, por eso cuando usted está mirando Juego diferente Yo estaba esperando lo hay Donde me siga esperándolo ahí Porque me hayan dicho Me hayan dicho A lámparas Por eso Entonces yo lo estaba esperando de ahí Entonces no La china también Bueno, no sé si el china o el niño Llegado en el oscuro Entonces acá Ya que tiraron el fuego Ya que tiraron el fuego No me dejo Está bien No sé si rotamos Ahora ya son las 7 ¿Tú para qué? Por eso ya son las 7 pasadas El chamber se volvió El chamber se volvió Cuidado, Raze La está echando la culpa A mi No 65 la Pero están por allá No pues que están todos No pues que están todos Puso la baliza Solo tiro Marica Están los dos esperando ahí Quedan 30 segundos Alcón Fuera Para con una chimba Como amor Gracias Aries Se dice Quedan 10 segundos Último jugador en pie Pero ese bristón dio toda la vuelta Parce ¿Ah? Raze no lo admitiré en público Pero tus inventos son Valerosos No dejes de experimentar ¿Qué pasó? Tengo poquito pinitis Que aparece Mala conexión Sí, así aparece Así usted tenga Porque pronto tenemos Estamos en la regional Ya aparece Por ejemplo No pienses demasiado Ese es mi trabajo Puto se pasó Y yo cuando una vez quité Mío No yo Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Fuera Alcón Fuera Se fue el perro Enemigo detectado en B Enemigo detectado en B Enemigo detectado en B Cortando su misión Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Dentro, dentro, dentro Dentro Planta, Kyochi Rey, Spike Planta No, 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 el otro A mí me disparó A mí me disparó por la pared Kyochi Eso Menos mal despertó Kyochi Él ya estaba metida ¿Cierto, Kyochi? Sí Alguien se mató por la pared Marica Es que hay una pregunta Cuando mata con Cuando le pega con el perro ese ¿Lo detecta uno? Es que hay O sea, eso Eso lo aturbe Sí, lo deja aturdido Pero no lo detecta uno Se fue, se fue ¡A la puta! Tengo tu rastro Kyochi Si se lo encuentra Pero lo pilló el Koso ese Está con la La oscura cegadera, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Cómo se me descargó! ¡Ah! ¡Cómo se me descargó! Menos 177 Champion La oscura ¡Está toda! La res está podridísima Pero la oscura ¡Talmado que también tiene audífono, calmado! Quedan 30 segundos El gusto de silencio ¡Un enemigo sigue a ti! Ese está picho, rey está picho Raizy, yo lo dejé Sí Pero le da la vuelta Cuidado May Puta, el se va Quedan 10 segundos Búsquelo 6, 5, 4, 3 ¡Ay! ¡Mire esa puta! ¡Esa puta! ¡Esa puta! ¡Esa puta! ¡Parse! ¡Eso es un perro, ¿no? Nadie los recordará A mí me la pegó también, parce Con esa armita ahí ¿Cuánto? 180 180 4, pero en la cabeza Y uno en el cuerpo María con esa arma ¿Será ahorración? ¿Mejor? Ahorración ¡Parse! ¿Qué pasa ahí? Dijo yo, mano ¿Ahí? ¿Quiere jugar? ¿No? Pongo útil Ahí ¿De a dónde parte? ¿De a dónde? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, güepu! ¡Ni! ¡Loco ahí, loco ahí! ¡Loco ahí, vaya! ¡Su puta madre! Uno está por mí Uno está por mí Exactamente También fue ahí Guarda, la guarda Y el otro está pichísimo No alcanza No alcanza No llega, no llega Ah, sí ¿Cómo pudo? Y es que te pone la baliza Es que puso la baliza Dos, cinco, marica ¿Listo? ¿Listo? ¿Frenos? ¿Quién nos necesita? Vamos a recuperar Vamos a recuperar Vamos a recuperar ¿Me traes el otro celular? ¿Me traes el otro celular? ¿Me traes el otro celular? Vamos a recuperar Una buena estrategia Es mejor que cualquier arma ¿Quieren jugar? Juguemos Recargando Recargando Voy por atrás Voy por atrás Te cayó el infierno Cierro la puerta Dati Cáganme el fan ¿Están tomando ya? Me la pego No Me la pego ¡Va a salir disparando! Puta me dio Ya sé que me ve Y caminando, parce Yo voy a salir la OPE Ah Está todo Tiene que olvidar Atrás Atrás Cuidado Es que se marca ¿Cómo? Yo me subí a la cajita Pensando que no me haré Escozo, hueón Pero sí Me alcanzo a ver Miguel Angelo ¿Qué se dice? Soy Miguel Angelo De las 8 que he mugado Yo 8 muerto No sé, marica ¿Qué hacer? Vale, fui por allá Por el borde Pensando que sí Pero yo sí lo escucho Pero yo no 도vanta No sé No sé Qué 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 Les Oh, claro. Arce, yo no entiendo cómo hacen para campear, weón. ¿Cómo hacen? Yo no entiendo. Sé que le gusta quedarse quieto. Puta, no entiendo cómo hacen para ahogar así, weón. Yo me desespero, yo me desespero, en serio. Enemigo detectado en A. En baño, sale, en baño. Quedan 30 segundos. Este weón, como mucho para irse rápido. Quedan 10 segundos. Por atrás, por baño, uno. Por baño, uno. Y arriba. Bien pegada, Paz. Eso es un chamber que tenga buena pandería, Lico. May, ¿no le quitó nada? Quita de 5, dejémosla. May, ya se le quitamos los de mil, lo de mila se le quitamos la. Nadie la quiere llevar. Si quiere, denme la que tengo un pulso. No, pero va a entrar. No, porque usted no puede. Que usted hace una cosa a las dos. Así que se le meten y lo matan apenas está plantando. Inmovilizar a mi manada. Sí, miren, él tiene de vaquillar de todo. Tienen de todo. Por eso. Mi enemigo detectado en A. Descargándome. ¡Pum, pum, pum, fuera! ¡Granata! No queda en división. Van a revivir. ¡No asesinarán a mis aliados! Colocando granada de enjambre. ¡Granada de enjambre fuera! ¡Chocci! ¡Fachy Archie! Pensé que me iba a poner la granidad. ¡Fuera! Pero... Eso no lo mata ella, ¿no? No. ¡Tengo tu rastro! ¡Ay, marica! No le pego ni uno. ¡Fachy Archie! ¡Fachy Archie! ¡Fachy Archie! ¡No me quedan cargas! ¿Me mata mientras encuentras? ¡Fachy Archie! ¡Enemigo en spawn, defensor! ¡Ja! ¡Se murió! ¡Llegó a la fiesta! ¡Un enemigo sigue en fiesta! ¡Ese va a guardar, ese va a guardar! ¡No me voy a guardar! ¡No me voy a guardar! ¡No me voy a guardar! ¡Bueno! ¡Hicimos una buena rotación! ¡Aaah! ¡Se ven como nosotros! ¡Pero son como nosotros! ¡Ah! ¡Tengo muchas preguntas! ¡Buena buena! ¡Pero todas tienen! ¡Nueve mil y nueve mil! ¡Tiene para comprarse! ¡Nece! ¡Nueve mil y nueve mil! ¡Nueve mil y nueve mil! ah usted también lo mató atrás si no sé si haya puesto la baliza por atrás por atrás por atrás por elante marica yo no entiendo como lo hacen parcea como le ganan un avandal ahorita ahorita este marica disparó a la loca y no le pegó un culo no sé si este marica se esquiva las balas pero no sé si hueón última ronda de esta mitad no sean tacaños castelo todo antes de que se acabe y lo más bueno sofia es que sigue llevando la a la gala sobre dinero la spike ay y eso lo que el tiene las bay 12 a dos enemigo detectado en B enemigo detectado en B tal cosa ve a buscarnos ve por ellos no se no se no se marica ciego, ciego porque no puedo ni ver el para donde disparar tengo la spike a los dos bloqueando visión ah atrás oh my te ha confiado vale tengo las spike este huevón tiene una puntica ahí a la pared no le sirve que delincuenta útil útil ya que la última van a temblar ya que el pulso del cosito ese va a ponerlo lento quedan 10 segundos bueno buena 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 cambiando de lado por favor dejen de dar información fake solamente diga la última vez que ya 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 bueno para recuperar mosquio ching no detremos salido no detremos salido la la correa así porque la correa así porque tapó la de allá y acá la entrada hay la entrada de baños y la entrada y de este lado a dormir venga lo perro hayo spike suelta en B ah alguno más está buen día ese ese min venga lo perro 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 si no es como mató la un bomba al otro lado saco me voy a poder estar tío y me voy a matar hay las tiras corriendo va una carga pronto casi ven venga que las . tu las 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 ¿Por el baño escucha algo, Chochili, no? No, no, yo no estoy por allá Viene para acá Hay uno por baños Me voy Viene uno por lámparas, Chochili Uno por lámparas Veo la spike Uno por inicio El que está en el baño tiene escopeta, no lo busques Y el otro está por inicio, el otro está por inicio Vale a la vuelta con la baliza, Chochili Llevan 30 segundos Allá están los dos, deben estar los dos afuera Se le subió Y que va por el de lámpara Un enemigo sigue en pie Veo la spike Quedan 10 segundos Buena El otro lado Tiene para ese lado, ya puso la baliza ahí Último jugador en pie Buena Buena, buena Por eso me te pego Pero estaba como curado, ¿no? Tenía algo como verde No, estaba... No, como puso la baliza, él se pone así Yo vi que igual cuando yo les tiro el veneno, también se ven así Dios, me hizo raro Colocando un centinela ¿Qué haces? Ya no sé qué haces Hora de la prueba de campo Si cortárselo, dejárselo crecer Colocando granata de enjambre Viene para acá Voy Puta, ¿por qué no la cambié, parce? Ah, ¿por qué me desconcentré? Me estoy jugando desconcentrado, huevón Ahí está Pichu, está Pichu 1 Dale el muro, dale el muro No te da aquí, chile Puta Portando su visión Uno por lámparas Por lámparas, ahí uno Dale, rey ¿Qué es esto con el pie? Ese marica me pone esa y riata, ¿no? Recuerden anotar sus observaciones para revisarlas luego No, marica me está dando a mí por No, ya se va troll Bien La... ¿Veis? La rey Correza abajo Mire Llegamos un... Colocando bot al arma Colocando granata de enjambre Y se quedó la Skype Enemigo detectado en B Ya, por eso Ya cuando comienzan así ¡Uh! Vamos a puta Dos tiros en la cabeza Sale disparando, parce Sale disparando y no podemos hacer nada Se mueve, ¿cierto? La Skype se mueve, ¿ya está? Muy claro, cómo corre a buscar Hola, es que ahí ya está La FK Corre No, pero ya está en el juego todavía Ah, no, ya ahí fue Llegó al Chicoalpa Ah, toda mi familia reunida Acabar de completar ¿Por eso? Se ofendió Colocando un sentinela Quiero saber Está que hace una arma Dispara para que le desplegue Un bot de cabeza A ese enemigo que entra en su alance No podemos negar a los enemigos Mantén presionado Para recuperar y desplegarlo Cuidado, que oche con la... ¿Quién lleva? Oh, coma mierda Está con la OP Dos por larga Uy, qué demora Para que me pilla Pero es que eso es lo que yo digo, par Se me pilla Spike, suelta en B Le di a uno Se cayó el infierno Un enemigo sigue en B Tiene OP Ahí Te escucho Llamando a mi bot Bueno, esa es la idea Que me escuche para ver si... ¿Qué te escucho? Sí, es que eso es lo que hago Que me escuche para que... Quedan 30 segundos Último jugador en pie Spike, plantada Ganaba de enjambre fuera No Estoy esperando en la esquina Aquí Pues ahí Parce, como haces Ya no me está viendo, parce ¿Ah? Punto y gana Mi ciudad me necesita No puedo alejarme por mucho Terminemos ya con esto Bueno, no todas se pueden ganar, mi quiero ¿Cómo? Este equipo estaba bueno No, marica Mirete Si se puede Lleguen jugada Juguemos No hay metan por largo Cuidado con Gochu Gochu, cuidado con la habilidad de él Como él la puede guardar Tengo tu rastro Con una carga Spike, plantado Hasta nunca Cuanto dura, parce Último jugador en pie Ganan los atacantes Ay, mano Siempre que voy a subir, miñero Siempre que voy a subir Me pasa una cosa de estas Ah, ya ya va a subir Pasándome dos puntos Para cerrar 11-13 No sé qué maldición tengo Pero así es 22 puntos, marica Vierda Y hay nueve El último, claro Yo debe ser el último, marica Royman, de último No puede ni pasar el Al que se fue Al que se fue Ah, marica Al último No dejaron hacer ¿Cómo? Lo último No dejaron hacer Y eso hay que defender Es fácil Por ahí Se puso bravo ¿Qué pasó? ¿Listo? Ah, voy a comer Regreso en 15 minutos Listo Bueno Ok Jugamos o qué, Kyochi? ¿Vamos a una? Sí También podemos La misma, ¿no? ¿Qué? Podemos ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? No sé por qué no están poniendo gente tan buena Por él Por él Por el Partida encontrada Y por el plata Gracias, Dana ¿Eh? Acá ¿Quién es? No sé, marica Pero siempre 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 es lo mismo que voy a subir Juego mal Si no juego mal Es la maldición Sí, marica La maldición La maldición del bronce 3 Partidas que juego una chimba Con kill Y otra que Otra que Ni tres fuertes No, pero igual No sé qué pasa Igual eso depende también De los que Con los que nos ponen Tampoco es que Aunque sí Uno juegan unas mejor Por y en otras Si no sé Uno dice ¿Para qué juega, cierto? Para este, mi amor Uno se pone a jugar Y dice ¿Para qué juega? No, en serio, marica No dice ¿Hace cuánto estoy jugando esto? ¿Como dos días o qué? No sé No sé No sé Pero me da una hira Me da una hira Una hira Y no hira Y de repente Uno juega Y uno comienza a jugar mal Sí Está regla Exactamente Trac de que va perdiendo Sigo perdiendo ¿Fuego mal? Ah, como a miércoles La respetación Hasta me gusta ¿Cuál es esta? Cuando ganamos A la iglesia Esa la ganamos ahorita Gracias Me bloqueó el celular Hasta el celular se me bloqueó Ok, con kill hay Tienen un no, men Necesitamos a lejos Necesitamos una revisión Se cayó Ah, pero no Ahí ya tenemos una Se me cayó ¿Qué pasó? Cerrar app Se me cayó ¿Qué pasó? ¿Qué no? Todo lo veo bien Normal y confuso Se me cayó ¿Qué pasó? No sé Algo le pasó Algo le pasó Kyochili Acabamos que se puede Dijo Kyochi Kyochi Sí, Kyochi Dijo que se puede Y comienza Lo malo Es que comienza Con una sal De perder Una, dos ¿Sí? La maldición La maldición Del Kyochi La maldición La maldición Me sacaron Kyochi Usen mi veneno No lo uso solo Por diversión Bien elevado ¿Dónde nos metemos? ¿Por qué me suena así? Voy B ¿Soy yo o qué? Ahí Ahí Vigilando aquí ¿Soy yo o qué? ¿Qué es de la turma? Sí, creo que le cayó ¿Por qué? No me escuchabas Se fue el internet Y mire Para rematar Kyochili Mire para Mire para nuestro lado No, pero ya no bien Ah, ya Ya bueno, para allá Escucho por el mercado Por mí Escucha algo Kyochi Están por aquí Pero Pero no han intentado Entrar porque Creo que van a rotar Rota Cuidado No me metas tanto El Kyochili No me metas tanto el Kyochili No me metas tanto el Kyochili Este huevón es bueno Bueno, aunque se haya No me metieron con gente Bueno Hay una Al otro Cerro pequeño El chilo pequeñito Eso no llama Oye No tenía balas No tenían balas No tenían balas No tenían Varias No, es que tenía la sheriff ¿De quién se cogió? A la kill La kill tiene Es que la kill Tiene que darme Es que es la que tiene que darme Eh, muñequito me sirvió Le estaba andando al muñequito Y yo salí y le pegué al lado A la cabeza A la viper Es lo bueno de ella Espérame, espérame A ese se lo quieres poner Me llevo el Llamando a mi voz Acá yo me quedo por aquí Mientras Están dando prueba A uno puede usarlo Cuidado aquí Enemigos detectados en mil En mil A la quita, a la quita y se fue Yo también Tengo uno acá Están esperando que se rompa el hielo Enemigos detectados en A Enemigos detectados en A No Por mí Los encontré Ganada de enjambre fuera Enemigo eliminado Un enemigo Los tres No lo vi pero güey Los tres Ah, le quité el 91 Uy, le quité uno en la cabeza Güey, una chamba No lo maté Ah, con razón Este lo mató Y un solo tiro por la pared Yo estaba mirando al otro Cuando Puh, le pegó Y se en la pared Este es un buen tiro aparte Es que estaban los cuatro Como No sabía si yo estaba allá O yo estaba acá No sabía Ese cosito lo pone ellos Usted La tira ellos Yo pongo la bola No sabía Nadie na Yo por mí Y se en la pared Varios enemigos en Vigilando Quis Le flasheo Usted cerró Ah, viper si le había hecho Le abro, le abro Ah, no se puede abrir ¿Halcón fuera? ¿Verdimos? Sí Ah, marica, se fue el internet Marica, pena, mate a uno Comenzó a cargar, a hacer la carga A hacer Puta mano, pin promedio, marica 178, no sé qué pasó No sé qué está pasando ¿Y es que se metió uno por arriba o qué? Pero si yo Ah, sí, se metió en la... Colocando granata de enjambre Colocando bot al arma Que va, que va Para que déjelo ir Acuadlo, atrap por jet Enemigos detectados en mid Vyper, bueno, sí Marios, enemigos en mid Una muerte colorida No se escuchó por este light ¿Ve? Hubo por la entrada Ahí Ahí El enemigo detectado en mid Todas rotan por inicio Los pen y los mama Pero escudura ahí Que lo escucho acá Usted escudura Pero le dio mucha dificultad Granata de enjambre Porta spike caído En inicio de la cancha ¿Se ve? Están rotando por mí Necesito ayuda Falcón, fuera 29 es hecho Quedan 30 segundos Déjenme el ice Déjenme el ice Déjenme el ice Un enemigo sigue Va para allá Bueno, bueno Déjelo, déjelo Déjelo, déjelo Ey Buena ¿Qué está pasando, miñero? ¿Qué está pasando? Está bien, Raze Tal vez tus experimentos Mejoraron un poquito Mi tecnología Buen trabajo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, hay mucha gente ¿Será? ¡A luchar! A luchar por la justicia ¿Usted puso eso? Colocando un centinelo Yo, yo, yo Y todos por ¿Ah? Va Neko Voy en camino Voy en camino Cuidado, que a Chilica Van Neko O sea, van parados ¿Rompen el muro? Buen Neko Traen una vandal, creo Vamos ¿Usted mira algo por allá, nada? Ya está Acá sigue a Omen, creo Entró, Omen 80 Un enemigo sigue en tierra Buena Eras un peñasco No sé qué me está pasando Yo soy un peñazo Ah Es lo que dice Que se lee Eras un peñasco Yo soy una montaña ¿Qué le pasa al puto internet? Pase Al pinche momento Si, esto cuando está jugando bien Si, marica Miren, me bajaron No he matado más Si No he matado más Apenas estaba jugando bien No sé ¿Es que ya saben o qué? Fuera de mi camino Ya con la útil Al fondo Al fondo, al fondo están ¿Quiere que jugar? ¡Juguemos! El enemigo detectado un... ¿Tú te lees? Uff Rompé la mura de a Por inicio, por inicio, por inicio De la vuelta por inicio 86 Entran Por mi tío a uno Omen entró Te te pego No, nadie lo vio No, me caigo a pedazo Uy, perro ¿Eso lo mata también? ¿Ah? Ah Puta Yo dije que me caí a pedazo 145 ¿Qué pasa a todo el mundo? No te voy a mentir No te voy a mentir Puta, manos Emocioné mucho Y ahora esta marica se va a matar el chamber Y... Bueno Bueno, ahí primera se lo merece ¿O no? Por eso se va a dar con el chamber Pero es que el chamber ya quitó la ladera No, pero él tenía OP, ¿no? No No, tenía tres tiros ¿Viene para acá? ¿Qué va a cochiliquea? Te levanto ¿Ves cae? ¿Qué va a cochiliquea? Le metieron todo No hay nadie, ¿lo vas a usar? ¿Qué va a cochiliar? Por mid Vigilando aquí ¿Vagón jet? Tan yendo por mid ¡Granalla! ¡Anda devolviendo a favor inicio de D! Listo, espéralos ahí ¡Van a! Están corriendo Yo chile, espéralos ¡Vigilando aquí! ¡Va, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! Venía a por él Cuidado que rotan Entonces quemó los dos acá Uno por mercado, uno por mid, cuidado Uy, no se amaba Quedan 30 segundos B-R-B, B-R-B, uno Por mid Se ha dicho, está en A ¿No se plantó en B? Que locura Uno acaba de llegar Plantaron en B Hasta marica Me dice uno acaba de llegar Yo dije, no, pues Un enemigo sigue en pie Corra, corra Planta, planta, planta Yo lo planta y el otro Buena Oiga, Mike Kyochimai, usted es Kyochimai No vas a decirme nada, Mike No sé quién es Kyochimai ¿Te pasas un drop? No sé cómo se llama Kyochimai Tenraiz Puta, el que lo lea, parce Cuidado ¿Dónde están? ¿Tú vas allá? ¿Está borracha? ¿Está borracha? ¡Ay, maldita! Y vándalo, agárrala ¡Jajaja! ¡Jajaja! Colocando bot al arma Colocando granada de enjambra ¡Está borrando! Un poquito más allá Se agatan ahí Voy a dejar entrar Un poquito más allá Un poquito más allá ¡Lecá la fiesta! ¡Lecá la fiesta! ¡Sí, a mí, que olé! ¡Tiro yo! ¡Por, cierre la puerta! ¡Uno menos! ¡Te encontré! ¡Una buena buena! ¡Granapa de enjambre fuera! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ahí en mí! ¡Pike suelta en mí! ¡Está metida! ¡Si no estoy mal! ¿Me metió? Sí, porque tú... ¡Mírala allá! ¡Mírala allá! ¡Impecable! ¡Buenísimo! ¡Ah, eso es una obra! ¡Mírala allá! ¡Spike detectada en mid! ¡Spike detectada en mid! ¡Hora de conseguir provisiones de nuevo! ¡No me dejaron hacer nada! ¿No le están dejando hacer nada? ¡No importa! Mejor, mejor ¡Oh, yo cuando llego a la pelea Están muertos o me matan! ¡Uy, pero el tomé rápido! ¡Esa sin vergüenza! ¿Dónde? ¡Ah, verdad que como se tiene todo activado, ¿cierto? Si lo tienes que poner, me tienes que lanzar nuestro nombre ¡Ah, más aviso! ¡Ah, qué porqué! Igual si viene alguien, me avisa ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo si de él sabe que está aquí conmigo! ¡Esta por... El condón! ¡Ay! ¡Muy! ¡Tenemos un pez se extranjero! ¡Volocando granata de enjambre! ¡Volocando de enjambre fuera! ¡Esto se extranjero! ¡Esto se extranjero! ¡Ey, amor! Ahí está conectado uno ¿Dónde la espalda? 120 jets A 40... 95 y 35 champas ¡Ah, no, no! ¿Qué dice? ¡Sí, sí, sí! Ya que está uno por ese lado Ah, por donde yo estoy, yo chile. Si, se escuchan pasos. Andas a la izquierda, Vector. Voy por atrás, a ver. Pa' asustarlos. Torreza abajo. Quedan 30 segundos. Jeje. El enemigo sigue en pie. Aquí está el otro. Yo chile se mete y me meto? Dale, yo chile. Quedan 10 segundos. No era la demora, pero bueno. La demora me perjudica y ya no entró muy rápido. Sí, marica, ¿no, eh? Yo, yo apenas... Usted dígame. ¿Ya entró? Yo le confirmo. Porque me dice entre. Yo apenas estaba girando allí. No, porque yo lo miré mirando para allá. Yo lo miré de frente. Yo lo miré de frente a usted. Yo le dije entonces entre. ¿A quién? Sí, de frente. ¿Usted está de espalda? No sé, yo apenas iba a girar así. Sí. No se dejen matar en A, eh. 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 Para poder ti voy y pongo la útil. Gracias, Gerard. Puta. Colocando granatas de encambre. ¿No se puso eso? No, no, no. Sí. Yo acá pongo la bolita. Por mí, por mí. Ah, tiene escopeta la... La jet, cuidado. Por ahí le llega, aquí le llega. Ah, puto. Van a entrar a... Jardín y Main. Aquí. ¡Ay, se asustó Panda Muerto! No, no, está. Panda Muerto se asustó, pero... Va a estar los otros dos, no sé. Dios mío, me dio un ataque de... Un ataque de ping. 150. No se relaje. Aún no terminamos. Se le dan unos ataques muy chimba. Eh, Sebas, eh. Cierre una puerta con el fa. Seich, si quieres tiro perro en... En corta, cosa de si viene alguien. Pues... Me mate, mira. Si quieres. Pues sí. Tú puedes curar a más gente y yo no. Colocando granatas de encambre. Ahí le pongo eso para que... Lo ponga vulnerador de cielo. ¡Fuera de mi camino! Seguro trae escopeta y le viene. Eh... ¿Cómo voy? Bronce 2. Iba a subir a Bronce 3, pero no. No, no. Te estoy salgando. ¡Al coro ahora! Me traje el boss listo aquí, Ochilin. Gente mid. No vayas. Ochilin, cuidado, se lo encuentra a todos. Me salgo. Enemigo de dejar en mid. Uno bien muerto. Chamber también estaba mid. Por las cajas de en medio. Aquí. Por mid. Va por el mercado. Va por el mercado. Enemigo de dejar. Nooo... No merecía morir. Un enemigo sigue en pie. Va por este lado. Spike suelta en mi. Chamber está ahí por mercado, sí. Pulso el ojito. Alejandro, yo apenas soy Gracias Vamos a ver, miñero ¿Te te peo? ¿Quiere que enjugar? ¿Lo buscamos o qué? El te peo estaba en el inicio En el inicio de antes Llegan 30 segundos No te asomes, tiene la útil Uff, está en mid, sí No te asomen, por favor No te asomes, que sí Viene conmigo No da tiempo No da tiempo, no da tiempo A Mar que le dé el bolsito Bueno A ver, gracias también Y sí, la idea es esa, llegar alto La última ronda antes del cambio La vuelta, la vuelta Tocan puros troll Oh, uno mismo se vuelve troll, mano, no sé Pide el rey, se compró ¡Torraza abajo! Hasta uno mismo Bueno, sí, mire, mire, mire Comenté primero ¡Colocando más arma! ¡Colocando más arma! ¡Colocando más arma! ¡Colocando más arma de enjambre! ¡Mire cómo voy yo ya! ¡Con calma! Así sobrevivirás ¡Con calma! ¡Sí, jennaw! Viene y viene en la escopeta ¡Viene, viene en el escopeta! ¡Siempre la ase! ¡Siempre la ase, escopeta siempre la ase! ¡Siegue escopeta! No agarró la fanta ¡Colocando más arma de enoj ngars! ¡La agarró la garro! Esta nada ¡Dañándole duro también! ¡Por allá! Bienvenido a mi, mucho No, voy a la derecha, anda a escopeta Cuidado, voy a la derecha Spike plantada Recargando, coletando granata de enjambre Mierda, me dio Último jugador Me dio 70, me lo elegí Activo Puto Eliminados El otro se tepeo Ese le quite 70 A tu derecha Es igual, estás muy guaricho ¿Cuál? Ese, estar a un lado y sale pa'l otro ¿Ese era el mismo que estaba allá? Si Eres un guaricho Pero hasta se cambió Rápido de arma, no? Pues por allá habían varios muros Venga, vamos ¿Ese era el mismo? Vamos a ver, pongo un muro cruzado para entrar ahí Pues yo vi que era el chamber El chamber con nos ve y ve Aquí, aquí A recuperación Tu correita, tu correita Si Vumitos Rápido Si quieren ponen humos ahí mejor y yo pongo el muro Yo pongo la correda para poder entrar a otro lado No El correador Tira una flash antes de Si Ya va por mi Halcón, fuera Invisión Un hijo dice que lo lea Recargando Halcón, fuera Planta Planta, plata, plata Ct Ct Ay locura Estaba atrás El perro ese Te estoy salvando Granada de enjambre Ah Por atrás el omen Por atrás el omen Por donde entramos Viper Se senta el chamber Está en mercado Si No Hay Último jugador en pie Hola Pay Bueno, bueno, bueno. No le da tiempo Cn No le da tiempo Un enemigo sigue en pie 수j Nadie se salva Clutch Percibo algo por ahí y no sé muy bien que sea es como nosotros seguimos por donde pero diferente y porque no me cuentan a muertes a mí no es mejor que el chile vale muerte plazados voy en camino no sé pero ellos están yendo ahora de una prueba de campo vamos a su correa y pero esperemos a ver dónde estamos jugando estamos jugando de santiago tiro flash al con fuera arriba con la real de lo menos en cada por lo tanto granata de enjambre en heaven en granada de enjambre por salar más fuera en el campo aquí en el camino de la zona colocando un sentimiento perdón viper objetivo eliminado y destruyeron mis torretas en el año 2 en el año 2 en el año 2 ¡De nada! ¡Y! ¡Ay! ¡Sesinta y otro! ¡Uy! ¡P*** que par! ¡Ah! No la has quitó todavía, no la has quitó todavía. Último jugador en pie. Granada de enjambre fuera. Buena, buena, buena. ¡Le di a uno! ¡Ja, ja, Mateo a uno! Bueno, bueno. ¡Bueno, bueno! Ese,анием sigue. A eso me refería yo, la otra vez que usted se ve con kill, eso me refería a la otra vez yo, que por eso es que yo no me meto así porque no es que yo tengo la bolita y usted como una loca metió a otra vez que usted fue con kill, bueno ya sabemos que la Jett siempre ve escopetas, ah si, y Sallet es áspera con esa marica escopeta paro. Bueno, ya me subí, volví a subir, yo chile la correa mande a la barrio, que va a la Jett la está esperando ahí, que la estaba esperando, en canoa, 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 atrás, canoa del mercado, con esa marica escopeta paro. No me quedan cargas Un enemigo sigue aquí Está rompiendo el muro Eso es lo que yo me refiero Eso es lo que yo me refiero Unas partidas que uno dice Uy marica, ese es Y otra partida que uno dice Uy marica, eso no es Mi amor, vaya a cueste rápido Vaya a cueste que mañana Piensa poquito Trato la spike para poner la bombita y que ande atrás Correa y si quiere la pone Antes su útil ¿Estamos o no? Esperen que tiene flash Si, esperen, esperen Tiene flash Yo con el open aquí encaja Arregla la lag ¡Fuera de mi camino! ¡Ay marica! Uy Este es el 1p ¡Planta la spike! ¡Planta! ¡Planta la spike, planta! ¡Sque la ha visto! ¡Se lo haya visto parce arriba! ¡Grenada! Un enemigo sigue en pie ¿Quién lo va a curar si está muerto? El zorro, el zorro El zorro va a mirar Uy, rompió el zorro No, 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 porque no Míralo El otro mato El otro mato Yo creo que gastó las dos de él Para dar toda la vuelta Vamos, vamos a ver Y Kyochi pone la útil Me dejan el orbe para tener útil Kyochi, Kyochi, Kyochi Usted pone útil, Kyochi va a terminarla Alcón, fuera Espera, espera Esta chambel No, 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 no no Usted, Usted, bóncála No la tengo Buena, buena No, no me están Están de plantando, están de plantando Buena Sí, la escuché Uy, alcancé a subir Sí, yo sí la escuché Yo también me huy Estabas plantando Buena, buena Ay, ahí nos recuperamos 18, no, como 11 19 ¿Y en serio le dieron 19 a usted? Sí De tercero Mire que Usted quede primero, ¿no? De segundo quede Ah, lo alcanzaron a bajar Sí, me bajó por un punto Pero bueno, 18.0 Alcador 19 Porque dice mucho Me gusta un Riyata ¿Goshu Magi te está? ¿Goshu Magi te está? Dile que salga Pues está con nosotros Igual, pues él se salió Pero no fue imposible enviar ¿Será que fue? Ok No sé ¿Cómo lo ve ahí? Yo ahí lo veo adentro del grupo ¿Cierto? Yo también Pero no está tampoco el Discord Entonces Creo que es el web Porque no nos quiere Porque somos malos De verdad No nos quiso Porque somos malitos ¿Pero cómo es que se llama a su amigo? ¿Cuál? ¿Miquel? ¿Miquel? ¿Quién? ¿Miquel? Ah, ¿Miquel? ¿Qué es tipo Miguel? ¿Cuál? ¿Miquel? ¿Miquel? ¿Es amigo mío? ¿Cuál? Que no estoy hablando con usted Ah Yo sí Vamos güey, gracias ¿Su amigo en Naico Pro? Eliminar Ah, pero ya están San Miguel Toon, Plata 1 Póngalo No, pero está en En 1 Entonces 3-1 ¿Empezamos? Hacerle, mijo Ay, creo que la última Sí, esta es la última Porque yo creo que Mañana ¿Cómo es horario? Siempre que le dijeron Ya tengo horario Ya salgo Todos estos días a las 7 O sea, mejor dicho Todos estos días salgo A las 7 Pero ¿Cuánto se demora Su casa? Su casa De mi casa a mi casa Nada Ya está Ah, buena Del trabajo a su casa No sé por qué No ve que estoy perdido No sé ¿Cómo es de dónde es? Es que Ya me mandaron Las rutas ¿Sí? Ah, ¿cómo así? Y mañana me atacan Sí Y mañana Son 10 droguerías ¿En la semana? No Que Son 10 droguerías Para rotar Ah Ah Entonces Mañana Mañana ¿Qué? Mañana empiezo En una por acá Acerca Partida Y contrara Y ahora La casa Antes ya las 7 y media Ah Pero yo no sé O sea, ni queda Pero sí No o menos Pero mañana yo Que mañana ya estoy estudiando Yo salgo Como la Igual Ya llegó Sí, mañana salgo A las 9 Icebox Tardes Entonces voy a jugar Una parte Bueno, kill Dice lo que dice Bueno, me la quitan Sí, me la quitaron Bueno Cyber Vamos a ir con revisión Que chile No, no, no No Con golgar ahorita Con revisión ¿No? Viaje con sí Perro Con Face Una revisión Nada puede esconderse Con cyber 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 Es bueno Yo creo que Yo creo que a Mike Le dio rabia Que fuéramos perdidos Y como logramos Tan malos Sí, como lo trivamos De último Entonces Se dio Ah, no Voy a hacer la excusa Que me voy a comer Las cosas siempre ¿Será que el chileo Sé que dice? Podría ser Podría ser ¿Cierto? Yo creo que sí fue eso Pero no quise ahogar Así es Hágalo realidad Hágalo realidad Eso fue lo que pasó Eso fue lo que Marica No supo que Es con De mi Cambia Poner ahora Cualquiera Puede haber dos cosas Que ocho leí ahí Que sepa ahogar bien con todos Aunque ese nivel Porque no se ahogar El culo con ninguno ¿Cuál de las de usted? Con todo el centro No, yo creo que sabe jugar mucho ¿Sí? Yo te adoraba ¿Y quién? Mucha cerveza Mucha cerveza Tomé poquito Porque tomaron hasta vino Entonces Uy Espería tomar más ¿Y a qué sabe el vino? A lo que yo orino A clic clic Cipher Cipher Tú dabas información Cipher Tú dabas información Dime ¿Qué es eso? Muéstrame su cara Antes de que muestre su cara Pero pongo acá Es un buen lugar Muéstrame su cara Kyochi Pero bájame el arma Los ojos verdes Ay, tiene una serpiente aquí Tiene otra serpiente aquí Y aquí es donde guarda el veneno O sea Mira, aquí tiene Aquí ya puedo utilizar Los dos venenitos Guarda en mi concha Ay Ay, marica No compre nada Ay, por estar mirando Bueno Mejor Más ahorración Recargando Recargando Yo me quedo Para mirar Yo estoy haciendo Un like Yo estoy haciendo Un like Yo me quedo Quieto acá Esperando A ver qué Uno por atrás Yo con la cámara Estoy mirando Déjame la ayuda Déjame que yo miro Con la cámara Hola Se fue Se fue Se fue Chámber se fue Planta Se fue Planta ahí Enemigo detectado En Perro Le pegué Uno va por arriba Uno va por arriba Un enemigo Sigue en pie Viene por acá Por puerta Que chile Arriba ¿Dónde estoy yo? Por la escalera Vi pasar a la race Voy, voy, voy No Para atrás Eso va En la escalera Yo lo mire Creo Me aparecía El like Mucha bobo Me aparecía En la cara Y se asustó Y disparó Y me mató Nos asustamos Nos pegamos Un asustado Así Asistencia Asistente Uy, le pegué Un cabezazo A la race Le pegué A la race Cuatro ¿Mate tres? No Porque aparecen ¿Qué hago con la asistencia ¿Qué hago con la asistencia? Descargando Revelando zona Ahí Muy grande Me encanta Escucho uno para atrás Aún no tengo mi ulti Aún no tengo mi ulti Ay, perdón, me voy a ir. No veo nada, no veo nada, no veo nada por ahí. Esperen, esperen, esperen. No me vayan, no me vayan, quédense nadie. Coche, devuélvase, Coche, devuélvase. Rotemos, 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 rotemos. Rote, rotemos, rotemos. Rote, rotamos, rotamos, ¿listo? Quedan 30 segundos. Cortona ya ponerla a cogerla. Eso. Rotean por nadie. Un enemigo sigue en pie. Buena, Tabo, uso buena. No buena esa rotación, qué chile, sí, eh. Si nosotros no hubiéramos casados. Tum, tum, tum. Hace tiempo, cuando yo te lo propuse. ¿Vamos por B? Eh... ¿Puedes poner cámara ahí que se vea por medio, completamente? ¿Y dónde la pongo? Justo aquí. Silencio. Justo aquí. Ahí. Uno por mid. Y yo tengo la... Dale, dale, dale. He soltado a Spike. Solté a Spike. Solté a Spike. No, puse con ellos, puse con ellos, puse con ellos, puse con ellos. Lo vi, lo vi, lo vi, ahí está. Cuidado, cuidado, espere porque tienen trampa. No escapa. No escapa. He recuperado la Spike. Dentro, dentro. Enemigo detectado en B. Paola activada. Está ahí. Ahí. He plantado la Spike. Ahí. Ahí. Cámara desactivada. Para atrás. Bien, buena, buena. Y nosotros nos vieremos que es... 120 metros. Veamos. Los genios son los que ganan las batallas. Yo soy una genio. Marica Viper, ¿cómo se metió por ahí? Si estaba al fondo. ¿Por dónde metió? Pues le dio la vuelta con el veneno. Porque traten de... Claro. Mi ulti esté lista. Yo lo pongo así. Para. Y cuando pase. Y cuando pase. Enemigo detectado en A. Recargando. No veo nada, no veo nada. Hagan ruido, hagan ruido, venga. He recuperado, jaula activada. Jaula activada. Hagan ruido, hagan ruido. Estamos haciendo ruido, miñero, pero... ¿Qué hacemos? Tiene una para acá. Maricanes, gente. Recargando. Aquí. Quedan 30 segundos. Danos para cometernos. Aquí. Quedan 10 segundos. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Me llega a decir usted qué hace con esa arma. Llego. ¿Por qué no está el fondo? El ultimo tiro del arma. Si quiere Mavos B tengo ulti. Jugamos la lag. El ultimo tiro que le pegue. Si no tienen buena puntería, no se frió. ¿Por qué está escuchando atrás? No sabía qué hacer. Hay muchas formas de hacer ulti. Hay muchas formas de fight El es el Kyochi, el es el que se necesita para seguir Y es el Kyochi, el es el Kyochi, el es el que se necesita Ahí están DosA 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 Enemigo detectado en B Torreta abajo Quien es el que tiene útil? Tío Fuera Oh, coma mierda, lo vi, parce Un enemigo sigue en fiel Arriba, arriba, arriba Se está subiendo por allá Allá arriba Puta, y saltando Y saltando Y saltando, lo que me hace más rabia Le salto No puede ser De marica, de paparazzi, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para paparazzi, para cuándo? ¿Quién es paparazzi? El último de nosotros Pero mira el hit de ellos Pero si estamos mejor que ellos Sí, claro Vuelalos en pedazos, Freys Si quieren jugar, juguemos Y me llega Un, dos, tres ¿Enemigo detectado en A? ¿Me está en el hit? Ahí están Aquí Más en el hit? Me está en el hit? Sí ¿Nos vemos en el hit? ¿Todo? 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 ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo? Entra raíz, entra raíz medio, entra raíz medio Vaya, corra, corra, que están todos allá Acabes activándote, acabes activándote No, 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 no Ay, marica Y créeme que si es al revés, no, no lo mata No lo mata así, marica Me quito 175 con todas esas putas granadas Es como si el agüera comió todita Sí, marica ¿De casualidad tienes un soldador? Dámelo Digo, ¿me lo prestas? Me da raya eso, parce, eso es lo que me da raya, lo que me da una ira Sí, estuvo buena la jugada ahí ¿Cuál? Lo hicimos Nos fuimos por ahí sin saber, sin decir nada A una ira, aparte Que creemos que alguien que utilice Hacía un array de nuestro equipo Acabemos con ellos Saco la chambel Juguemos Rotemos, Kyoche Es que sin saber dónde está ese marica Yo pongo un moca en... Jaula activada Colocando un sentinela ¡Vamos! 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 ¡148! ¡No! ¡Cómo vamos a dar! ¡Por cocina! ¡Por cocina! ¡Por cocina! ¡Cuida por cocina! ¡Enfrenta tu miedo! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡No se preocupen! ¡Cuéntan conmigo! Arco y flecha son armas del pasado Que el punk de internet parte Eso, que den info por favor Para jugar a su vida ¿Qué? Que den info Que den info todo ¿A que den información? Claro Igual a mi me mató Este por arriba ¿Me tengo por cocina? Vamos para B No, no, no Entro en por B Ah Ya, que den Hay que den Ya, que den ahí se le encuentra Un enemigo sigue en pie Un enemigo animista Dos en 98 a la vez Buenísimo Buenísimo Ustedes son mucho mejores que mi último equipo ¿Qué arma te queda? ¿Qué arma te queda? Hay un arma aquí Sí, pero no le alcancé porque le cayó para atrás Y la verdad Nadie extrañará ese verbo ¿Ya se va? ¿Y es que Miguel vive cerca de su casa? Más o menos Silencio ¿Cómo se usted pasó a ir cerca? ¿Cómo se usted pasó a ir cerca? Está que se muere ¿Usted pasó a ir cerca de donde vivía antes? Ah, pues sí, más o menos ¿Porque Miguel no era el que la arrendaba ya? Sí Pero yo vengo por ahí caminando como 20 minutos 20 minutos que usted venga aquí a Galindo No, a pie caminando Yo sé que usted llega en 20 minutos a cualquier lado de un moto allá y va No, a pie No, a pie caminando Están aquí por arriba, están aquí por arriba Por arriba y por atrás, amigo eliminado Me mataron, me cayó el huevo Ahí, ahí, ahí Ahí a la derecha suya está, eso, abajo Bueno, bueno Bueno, yo mejor me callo para concentrar, digo Kyochi Sí, sí Sabemos más que antes Usemos Yo mate a uno y claro, se dieron cuenta y Estaba y me cayó Ey, Viper, ¿qué hace? Ey, Viper, ¿qué va a hacer? Dice Kyochi Lee Necesito un drop Pida, pida, pida ¿Y Sebastián? ¿Y Sebastián es el otro hijo? No, no, pues sí No No se expongan demasiado No Esto va aquí Quieren jugar, juguemos Yo no he utilizado la última Yo no he utilizado la última Yo no he utilizado la última ¿Quién tiene la última? Yo la tengo No, pero no se deben matar Está muy lejos Es que ahí por medio Está ahí por medio ¿Rotamos? Sí, sí Recargando Recargando Entramos Vienen dos por mí No, no hay nadie Ya, ya, se fue Ya, se fue Está aquí Está Karrie Viva Eh, perro Dime ¿Dónde están escondidos? 105, parce Me faltó un tiro Marica, yo la vi Pa' un lado Cuando me di cuenta Que me mató Por el otro Yo perro ¿Sabes por qué? Que un chile Yo le di cuatro Ella me dio cuatro Y yo tres Por el puto lag Aquí está la Spike 40 y esta aquí está 39 Tampoco lo fueron mostrado La Spike ¿Quién la lleva? Ah, le, le Le paré el cosito Con esto Chao Por cocina Por cocina Acá por cocina Enfrenta tu miedo Sabía que sí Sabía que estaba ahí Bueno, esta la perdimos Pero bueno Último jugador en pie Sordos Ciego, sordo y modo Uy, ahí sí nos dieron Es que nos demoramos Mucho para rotar Marica Mucho cobarde Mucha Última ronda De esta mitad Última ronda Para usar sus créditos Y habilidades No desperdicie Ni una bala ¿Usted qué hace Con su peso Por acá? Déjela Por favor Déjela ya ¿Dónde pondremos La tienda? Es un buen lugar Aún no tengo Mi ulti Recargando Bienvenidos A mi mundo No, 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 no No, 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 no Lata, la, la Dos, dos ¿Uuuh? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El perrito! Porque ahora la ha vuelto por atrás ¡Aquí está! 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 No hay nada por acá No, Daniela no se ha dormido ¡Aquí está! ¡Cómo me pilló! ¡Cómo me pilló! ¡Cómo me pilló! ¡Qué coso es ese! Cochili le da toda la vuelta pero... ¡Aquí está! ¡Cáculla! ¡La cortina! ¡El otro se volvió! ¡Se volvió! ¡Ahí está por el lado! ¡Qué chidi! ¡Volte otro poquito! ¡Estará arriba porque cogí el cosito! ¡Pucha! ¡Pucha! ¡¿Y el otro está atrás?! ¡¿Y usted?! ¿Y le han gustado este perro? ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro, hijo de madre! ¡Pero! ¡Perro, hijo de madre! ¡Voy a callar! ¡No olviden! ¡Limpiar las huellas de sus armas! ¡Es simple etiqueta del buen crimen! ¡Va a jugar bien, Dios mío! ¡Oh, chévere! No se juegue a su modo porque usted sabe donde pone sus cosas y ya. Si porque bueno digamos que le dicen mire pero... Usted después va a mirar y está perdido porque no está acostumbrado a ponerlo ahí. Si exactamente. Pero lo que no entiendo es como me hizo para mirarme ese puto ojosito. Por ahora no es el revés. Se vuelve a hacer que chile porque un 5 contra usted. ¡Woo! ¡Cómo me dios! ¡A vuelta! Enemigo eliminado. ¡Qué cargando! De picho. Creo que lo escucho rotar. ¡Ahí! De lo de lo que hay, te puse la trampita. Uno está rotando. Cable de trampa destruido. Último jugador en pie. Ahí lo vio por la izquierda. Me vio al perro. No tengo vida. Quedan 30 segundos. Spike plantada. Creo que si usted asoma la punta ya lo ven. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí metían esa esquina. Debe de estar. Bueno. No, ya me fueron a esconder apenas escuchen el pipí. ¡Ay, 30! Y el otro estaba ahí por ahí. Bueno. ¿Y al hombre cómo lo mató? Y al... No lo olviden. ¿Y al sábado cómo lo mataron? ¿Qué? Al sábado lo mataron muy... Muy paila, ¿no? Lo vi. Al sábado lo metieron muy paila, ¿no? A sus signos asesinos. ¡Ahí están! Ahí están. ¡Ahí! 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 No sé! ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, se le fue el internet, dije yo ¿A dónde vamos, camarada? ¿Qué pasa, mi amor? Tú conmigo ¿Intentarán los mismos trucos? ¿Y por qué yo ya me voy a dormir? El que se está rindiendo eso va, uff Esto a usted se está rindiendo, que chile Yo le hundí el rojo Sí, debería bastar Y ya Bacy deshabilitó el punto de ella Eso va ya ¿Quiere jugar? ¡Juguemos! ¿Qué pasa, mi Kyochi? Con la pistolita del... El Chamber Y le dio para que estuviera útil Bien, por favor Díganlo aquí ¿Sí? Saque el party, cuéntame abajo Enemigos detectados en B Enemigos detectados en B Spike plantada ¿Cuántos que hizo? Fía full Me quedé sin cargas Allá a la derecha Aquí se está moviendo Y de repente Y de repente Es la que va más mal Parce Sí, reportemos Reportemos Si pierden el enfoque Morirán Respiren una vez que terminemos Cuando voy a poder subir ¿Cuándo voy a poder subir? Qué chile ¿Cuál punto Viper? Que le dan un... Esto va aquí Y devuelva a seguir una vez para... Para ver Pero ahorita ¿Qué fue lo que sonó? Por allá Solo es que ya quita el Bluetooth Esto está arriba No Howl activada Howl activada Howl activada No ¿Qué tipo de chiquita? No Uy No No ¿Qué dices, dron? ¿Listo para restaurar tus alitas? No, el mío no es De pronto La tabla Mire, a ver Ay, ¿por qué la gente se va, mano? ¿Por qué? Porque es así Que chileña Siempre que vamos a subir Lo mismo O siempre que yo voy a subir Y aquí lo más gunor Sofía Es que le quitan unos puntos Como si fueras Hecho el pro del 1, marica Ha comenzado la fiesta Escaniel de terreno ¿Va para allá? Howl 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 La nada Howl hay trampa Desarruida Howl activada Howl 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 Ay, no podemos hacer nada Qué chelera Si, algo de rinde Bike plantada Hasta nunca ¿No es F5? Uno menos Último jugador en pie AHHHHH Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie La verdad es de 319 Y va una carga Llego a la fiesta Y por qué no es así Otra punta le la nadie lo mata Sale un veneno ¿Cuál es la gracia de ella? Las bombitas Nacho, Nacho, man Los dos disfrutan Por mañana ¿Quién va a despertar a Daniela? Mírela, mírela como está Siga tomando Ok, Daniela no se ha dormido y son las 9 ¿Y yo cómo voy a parar? ¿Se manda el veneno por acá? No, por ahí Ay, ¿cómo no lo cogió? Sí, lo cogió ¿Cómo me va a ver desde dónde? ¿Cómo vamos a? ¿Cómo me va a ver desde dónde? No, 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 no ¿Quién tenía que ultiar? pero no servía para nada hacer estorbo de pronto pero ahí no iba a hacer nada es que tienen un chamber y ese chamber pone la trampita y no le van a entrar por atrás como hacer lo único que ponerle la la sombra que dejemos todo a ver por atrás para parar si es un honor sofia eléctrico enemigo marcado jaula ativada enemigo detectado en la tanca recargando jaula ativada no 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 mejor a kill no se lo viste a cortar a kill joey no 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 Los enemigos detestados hay nada El cazador Spike plantada Dos arriba, dos arriba Último jugador en pie Útil, gástela Eso sí Ganan los atacantes ¿Cuándo voy a salir de acá? ¿Cuándo voy a poder salir? Por esos dos, porfa ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo, por favor? Dígame, ¿cuándo? Bueno, ya me voy yo también 18, los que ganan los perdí Ay, no jodas 3 No jodas Spike Rush ¿Y usted qué queda? ¿Primero que yo? Eh, tercero Y mire, ¿y usted queda de tercero? ¿Qué es lo que intentamos de ser? Bueno, nos vemos, feliz Siga tomando Nos vemos a todos también, yo me voy Yo me voy porque me tengo que ir a Echar Unas partidas Nos vemos Adiós Siga tomando